¡Suscríbete al canal! Porque te has querido perderlo Yo avisé, ¿vale? El que no avisa No, el que avisa no es traidor Nada, vamos a gozarlo, ¿vale? Vamos a echar un par de horitas Tres, cuatro horas Lo resubiré a YouTube, evidentemente Y eso Voy a sortear una clave del juego En algún momento de este directo Vamos a darle caña, ¿vale? Partida nueva ¿Qué es esto? Modo de juego Explorador Un modo destinado a esos soldados Que quieran explorar el mundo De Terragaya Sin las complicaciones de los combates Y disfrutar de la trama Un modo acorde Para soldados que no tengan Ponerse a prueba combatiendo Mientras exploran Terragaya En busca de sus secretos Un modo ajustado Para soldados experimentados En todo tipo de aventuras Que requerirá utilizar Todos los recursos posibles Con tal de sobrevivir Vale, esto es fácil Normal y difícil Gente, en este canal Tenemos una tradición Sabéis cuál es, ¿verdad? Sufrir ¿Podrás cambiar el modo de juego? Sopapusis, tío Full hardcore Zarga ¿Os leo o leís vosotros? Leo yo, ¿no? Zarga Una de las determinaciones Que gobiernan el continente de Asil Entre los muros del castillo El Consejo Real Debate la mejor estrategia A seguir en la inminente guerra Que se avecina Después de deliberar Durante varias horas El rey Junto al resto del Consejo de Guerra Está a punto de dar por concluida La reunión ¿Queda claro? Seguiremos al pie de la letra El posicionamiento establecido Por el general Brigard Es todo Podéis retiraros Bien Fluido, rápido Los miembros del Consejo Dejaron sus sillas Y se dispusieron a abandonar la sala Arxel El Conjurador y Consejero Real Iba frente al resto Cuando de pronto ¿Qué pasa, May? Un momento, su majestad Este es el malo, ¿no? Sí ¿Algún inconveniente con el plan? En realidad me gustaría Proponer un cambio de estrategia Tiene pinta de mala, ¿eh? De malo No me digas por qué, pero ¿Qué pasa ahora? Ah, ha cambiado la escena, ¿no? Totalmente Qué aburrimiento Esperar en esta gruta Preferiría la estrategia inicial Del general Brigard Y pasar a la acción Junto con los demás ¡Soldados, firmes! Deberíais confiar más En la seguridad de Arxel Sus consejos han garantizado La victoria de Zarga En múltiples ocasiones Ahora asegurados de que no os vean El grito de Dadle No tardará en marchar Colina abajo Sí, mi general Ah, me acuerdo de esto Esto sale en la demo Creo que aquí quedan todos atrapados ¿Un terremoto? De repente un terremoto Los sepultó entre las montañas Sumiéndolos en la oscuridad Venga, Harlan Descansa Ante sus ojos Una columna luminosa apareció Bañando con su luz La oscura cueva Casi como si fuera un sueño Un ser emergió de ella Y empezó a hablar Esa es la Valkiria Y aquí es donde elegimos personajes Que por cierto Me ayudaréis a elegir Qué personaje cogemos, ¿vale? Pero por favor Que no sea el puto mago Valerosos guerreros Que habéis caído en el fragor De la batalla ¿Quién eres? ¿Es esto obra tuya? Soy una Valkiria Qué guapas son, ¿no? Somos la llave de los caídos Para perpetuar su existencia Más allá de este mundo Debéis acompañarme Las Valkirias Por si no lo sabéis Bueno, espérate Las Valkirias existen Creí que eran leyendas ¡Silencio! Las Valkirias Eran las guerreras de Odín ¿Verdad? Que recogían Las almas De los Vikingos Muertos en batalla Y se las llevaban al Valhalla Son como los ángeles De la mitología cristiana Y demás Católica Debe haber un error Valkiria Seguimos vivos Y nos reuniremos Con el resto de nuestro éxito Cuando salgamos de aquí Salir de aquí Escuchando con atención Mortales Nosotras poseemos El don del conocimiento Sobre la vida y la muerte Puedo ver en la palma De mi mano Como la línea vital Que os une a este mundo Se acabó Cuando os quedasteis atrapados O sea Todos estos caballeros Están muertos Han muerto ¿No? Sepultados No solo son rocas y tierra Lo que os separa del exterior Hay algo más Más poderoso Que cualquier intento Que podáis hacer Para escapar Tal vez no os lo sepas Pero entre nuestras filas Tenemos a un gran hechicero Que podría Aún no entendéis Vuestra situación No hay nadie aquí Con el poder que insinuáis Mi mera presencia Va de toda posibilidad De duda Claro La valquiria les está diciendo Habéis muerto O sea Tenéis que venir conmigo Habéis muerto Debéis acompañarme No hay más destino Para vosotros Aquí ya ¿Seguro que es una valquiria? Podría ser una brujo ¿Qué sucederá Si no vamos contigo? En ese caso Me marcharé Nunca volveréis a verme Y los que decidan quedarse Desaparecerán Convertidos en polvo Por el paso del tiempo Está bien Escuchadme todos Nadie esperaba Que esto acabase así Pero nos hemos quedado Sin opciones Voy a entrar Riva Ah Riva No podré cumplir mi promesa Que los dioses ayuden a Zarga Si el general ha entrado Yo le seguiré Grande coño Mis soldados Vale Por favor Voy a poner una votación Por favor Que no salga el mago Como salga el mago Baneo a todos ¿Vale? ¿Cómo era la votación? Un segundo ¿Vale? No me acuerdo Aquí ¿Qué personaje ¿Qué personaje elegimos? Guerrero Mago Arquero Creo que son tres Nada más ¿Verdad? A ver Scout Arquero Y conjurador Vale Como salga el mago Baneo a todos Vale Podéis votar del uno Al tres Uno Es guerrero Dos Mago Tres Arquero Por dentro En el chat A ver El guerrero Clase con capacidades de ataque Y defensa equilibrada Saca partido a su escudo Para absorber gran cantidad de golpes Mientras acepta rápidos combos Con su espada Ataque rápido Ataque fuerte Arquero Clase basada en ataques a distancia Y una movilidad ágil Dispara flechas desde lejos Mientras lanza su arco A modo de boomerang Para reponerlo rápidamente Mago Perdón Clase que utiliza la magia Como principal fuente de poder Es capaz de causar Grandes cantidades de daño Si sabe esperar Y administrar bien sus movimientos Ah Yo también puedo votar ¿No? Voy a votar al arquero Porque está empatado con el mago Vale No jodáis Pero ¿por qué el arquero? Pero ¿por qué no el guerrero? Gente Lo más básico ¿No? Espadita y escudo Tío Toda la vida Bien Nos sale el mago Bien 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 El arquero Si señor A ver Supongo que el guerrero Es lo más básico De todo Que pereza Espadita y escudo No se que Va a ganar el arquero No se que Pote al 2 Que no Que no Que no Que no Puto mal Oye Vale Gente votando todavía Ya está Tiempo activo Tendría que haber bajado el tiempo Ya está Ha ganado el arquero Ya está No creo que remonte el mago ya ¿No? No va a remontar el mago 3, 2, 1 Arquero Seguro que quiere seleccionar esta clase Venga Yo en la demo Cogí al caballero Tío Bueno Scout Eh Qué guapo ¿No? Ha estado close La votación Eso es verdad Ha estado close No vale Y empezamos ya directamente Let's go Está un poco alto ¿No? Leer Oeste desierto de Sibuna Guarida arácnida Está muy alto el juego ¿Por qué está tan alto, tío? Los efectos Creo que son los que están altos Ahora Vale, por ahí no puedo ir Eh, qué guapo esto, tú Bueno Me aparecen los logros ¿Qué logros? Ah, sí Destruy 3.000 objetos 10.000 objetos A ver cuántos hay Termina el juego Modo guerrero En modo conjurador Y arquero O sea que ya no puedo cambiar de clase Ya me quedé con esta Ole Qué linda de la Valkyria Liandry se llama Bienvenido valeroso guerrero Soy Liandry Matriaca de las Valkyrias Olvida todo cuanto querías conocer Tus batallas Tus amigos Ahora te encuentras en un lugar muy diferente al que procedes Este mundo está gobernado por un dios terrenal Un guardián que guarda tu llegada Y la de tus aliados Tu objetivo será encontrarlo Pero no te será fácil Si lo consigues Pasarás al siguiente plano Donde serás designado como campeón En la gran batalla de los dioses El Ragnarok Ojito, eh Y se te otorgarán poderes inimaginables Dime soldado ¿Estás dispuesto a abrazar la gloria Más allá de tu vida y de este mundo? Encuentra al guardián Y con él tu lugar Qué lindas las Valkyrias Me ha baiteado, ¿no? Vale, por romper esto ¿No hay músico o qué? Buenas tardes Este lugar tampoco parece tan distinto A los prados que conocemos, ¿verdad? Ah, vale Me puedo mover Es imposible alcanzar a general Brigard Hemos empezado a reconocer el perímetro Pero hubiera preferido estar en su regimiento Me puedo enganchar aquí, ¿no? Sí Vale Puedo hacerlo No está tan lejos Mejor que apures tu salto Si no quieres caerte como yo Esto es un tutorial, eh Muy bien puesto el tutorial aquí, eh Buen diseño de niveles Ah Sí, muy bueno Yo en los Metroidvania O sea, en los puzles no Pero en los Metroidvania Qué guapo Quita súper poco esto, eh Igual podemos maxearlo El boomerang ese Y acaba haciendo bastante daño Ah, mira Se le recargan las flechas A ver ¿Dónde puedo ver a mi personaje? Juego, sonido, imagen, mando, teclado Supongo que más adelante, ¿no? ¿Tú quién eres? La plataforma es bastante fina No debería ser difícil pasar a través de ella ¿Ves? Como te van explicando las mecánicas Poco a poco De forma sutil Qué guapo Bueno Buena hostia Me acabo de comer Eh, socorro Coño, Spimera ¿Qué pasa? Saludos, amigo Cuánto tiempo El otro día Le decía Finfus Hace tiempo que no leo Spimera Muchas gracias, lindo Por esos 16 mesazos Descender, saltar, bloquear ¿Qué es esto? ¿Un campo de pruebas? Efectivamente ¡Grande Spimera! Poción de salud Recupera una parte De tu medidor de salud Nice Vale Me cura así, ¿no? ¡Ah! ¡Vale, guapo! Escúchame ¿Hay algo aquí? ¿Hay una escalera ahí arriba? Supongo que más adelante Podré subir allí Venga, Spimera Que vaya bien, tío Muchas gracias ¿Eh? Parece despistado Vamos Ahora ha salido esa Valkiria, ¿no? Tenemos trabajo ¿Qué haces ahí embobado? Aunque si has tomado este sendero No te queda otra Te ha tocado en el equipo de expedición de la cueva Los demás van por delante Ya has visto que esto no es cosa de broma Así que espabila y abre bien los ojos Porque este lugar está lleno de criaturas asquerosas como esas En fin, me largo Venga, hasta luego Haz un favor a ti mismo E intenta no quedarte atrás ¿Se deshace el arco? ¿Cómo que se deshace el arco? Aquí viene el primer boss, ¿eh? Hostia puta Arco y flechas Tus flechas dependen de un tiempo de recarga Pero puedes acelerar este proceso mediante tu arco Lanzar el arco dañando enemigos Recargará tus flechas mucho más rápido ¡Coño de la puta! ¡Loco! Por esto, me acabas de quitar toda la puta vida Me he muerto de dos hits ¿Qué cojones? ¡Menuda forma de empezar! Por esto, para ti, esa criatura es bastante rudyosa como para llamar mi atención Ah, que se la cargo ella No me des las gracias Me conformo con no tener que volver a salvarte el pellejo ¿Qué te pasa? ¿No sabes esquivar ni bloquear los ataques del enemigo? ¿Sabes? Yo tampoco sé nada sobre este lugar Lo que sí sé es que si no aprendes a moverte Vas a durar menos que una moneda en el barrio de los ladrones de Zarga ¿De ahí eres tú, no, Fredo? Cuanto antes se te meta en la cabeza, mejor Venga, va entrando Yo vigilo Ahora, pero Me echo al boss, gente Me lo echo al revés, pero me lo echo Yo quería matarlo Igual me he dado un logro ¿Qué pasa en Nordic? Buenas tardes Guarida arácnida ¿Fue a propósito? No, porque la demo yo lo maté Al bicho ese Eh, ja, ja, ja Acaban de salvarnos de morir este pulgar En una cueva Y hemos acabado en otra Buen detalle, ¿no? Creo que hay habitaciones secretas Por cierto Si no estamos muertos ¿Por qué hemos acabado aquí exactamente? Esa valquiría Habló de un poder o algo así, ¿verdad? Qué lugar tan siniestro Se supone que debemos empezar Esa gran misión En un sitio tan espantoso No puedo creer que hayamos acabado aquí Que iba a ser de cerca Sin la mitad de su ejército Nos estamos preparando Para inspeccionar este sitio Vale ¿Qué ha dicho este? Esa especie de estatuilla Parece restaurar mis fuerzas ¿También lo notas? Esto, los puntos he guardado Vale, punto de control ¿Y aquí puedo subir a nivel o algo? Ah, mira, guarda Vale, ahí me cubro entero Tengo que aprender a cubrirme Y también a dodgear, ¿eh? Si no, no voy a durar una mierda Me van a reventar la cara ¡Ojo! Esmerácnida Mierda, ¿qué pone abajo? Se ha quitado solo Eh, el juego es muy fluido, tío En el movimiento de los personajes Está muy pulido, ¿no? Está muy bonito, tío El pixelar es precioso Clave de esmerácnida Ah, que tengo misiones y demás, ¿no? Ah, mira, aquí Aquí puedo ver el personaje, tú Nivel 1 Tengo guantes y tengo el arco Experiencia de 18 de 100 Soy un desgraciado Aquí es el inventario La misión Si tienes que explorar esta cueva No hay lugar más inquietante que esa gran puerta Encuentra las 5 esmerácnidas Tal vez se abra El bestiario, no sé qué Vale Bestiario, qué lindo, ¿no? Personajes Ah, que te cuento un poquito la historia de todos Qué chulada, tío ¡Ah! Coño Bueno Aprende a jugar, crack Lo que, ¿por qué no hay música, tío? Debería haberla, ¿no? Yo no he hecho nada Escúchame, tremendo timing, ¿no? ¿Eso se puede romper? No Espérate, ¿por dónde voy? ¿Puedo bajar por ahí? Ah, si no hay más caminos Soy gilipollas, tío Vale Tremendo timing Te lo juro que no lo he hecho aposta, eh ¿Puede haber una sala secreta aquí? A ver No Eh, aquí hay algo Fijaos el diseño de escenarios tan chulos Que vas por aquí y ves a este armadillo Y dices, aquí tiene que haber algo, ¿no? ¿Y por qué tiene que haber algo ahí? Porque salía el armadillo de ahí dentro Nah, de locos Una poti, nice Sí, ahí salen secretas con las bombas De eso me acuerdo Joder Que bloquee, dice Tío Oye, lo de quedarme sin flechas Tiltea un poco, eh Vale Examinar Tiene ataque cargado No Quizá lo desbloqueamos más adelante Si tiene ataque cargado Venga, putito ¡Ah! Vale, tengo que jugar mucho Con el lanzamiento del arco Para recargar rápido ¡Eh! ¡Vas aquí, vas aquí! Vale Mira, aquí hay algo, eh Esto es una de las puertas con... A la que tendré que poner una bomba ¡Socorro! Vale ¡Uf! Igual más adelante podemos tener más cargas de flechas ¿Esto es por romperlo? No ¿Aquí hay algo? No Joder Con la flechita Madre mía Qué difícil es darles, tío Mira estos dos calgones Bueno Daís bastante pena, ¿no? Coño Lo he quitado sin querer, perdón Nos ha asustado No es aconsejable darnos un susto en el momento como este ¿Qué ha pasado? El resto de nosotros Eh, verás Todo iba bien hasta que de pronto Un grupo de reglas arañas salió de la nada Y se nos abalanzó Arrastrando a los demás hacia una oscuridad de la cueva Me disponía a ayudar Pero me di cuenta de que mis cordones estaban desatados Ya Lo que no sé es que estaba haciendo este holgazán Ya te lo he dicho Estaba visitando las provisiones Venga, que sí Que sos unos putos cagones ¿Desde cuándo nuestras botas tienen cordones? No olvido los detalles Lo importante ahora es trazar un plan de rescate Espera, ¿crees que él? Ah, en el juego no creo que sea muy caro, eh Ya os lo digo Yo diría que 20 euros Eh, ¿nos ayudarás? Perfecto Vamos a examinar la sala principal por si acaso Mira, me ha dado el mapa Vámonos Mapa de Terragaya Maquerel y Gruper empezaron a trazar un mapa de Terragaya Parece que a partir de ahora continuarlo va a ser cosa tuya Gracias Encuéntralos Ah, vale Ah, hostias Bueno Misosecundaria Ah Vamos No Tío Es que Me quedo sin flechas todo el rato Joder, que difícil es esto, tío Te lo juro, eh Jugar con la recarga de la flecha es duro Eh Que hay algo, eh 20 euros en latas Va cambiando mucho A ver En latas no creo que cueste 20 euros 20 euros aquí en España ¿Me curas, por favor? Gracias Pupurupu No Si que parece un poquito de Qum, ¿no? Lo de las arañas ¿O soy yo que soy un enfermo? Coño ¿Esto es un boss o qué? ¿Lo que tanquea esto, tío? El juego completo saldrá en septiembre No, sal de pasado mañana No El 2 de junio Voy a subir ahí Oh ¿Dónde vas? Eh Hermano ¿Qué es esta paliza? Fallo Pues ya veis Yo creo que nos hemos calentado un poco Con la dificultad, eh Vale Yo creo que nos hemos calentado un poco Con la dificultad Vale, da igual Hay que jugarlos O sea, los enemigos tanquean El putísimo horror Baja de ahí Muévete ¡Vamos! Vida más uno Bueno, level up Me han curado entero, chaval Reliquia maestría Has obtenido tu primera reliquia maestría Puedes usarla para adquirir tu primera maestría Son habilidades normalmente pasivas Que puedes distribuir a voluntad Vale Daño, por favor Dame daño, tío ¿Qué es esto? Pulsa RB No sé qué Para alejarte o rodar Maestría es de arquero Si atacas durante tu movimiento de esquive Podrás lanzar tres flechas simultáneas Está roto, ¿no? La dificultad es muy alta Casi injusta ¿En serio? Pues lo he puesto en difícil Pulsa arriba-abajo Y para lanzar el arco Hacia arriba-hacia abajo Prefiero esto, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le doy la maestría? Ah, vale Que tengo que darle este por cojones Vale Vale Pulsa RB Para alejarte o rodar a tu enemigo O rodearlo Si lo efectúas justo antes de recibir un ataque Dispararás tres veces De manera automática A cambio de un coste de tu medidor de resistencia Espérate ¿Cómo hago el esquive ese? Hasta luego primer actio Ah, mira Qué guapo Es esto, ¿eh? Es ese salto A ver Bueno No, eso no es Es que No tengo ni idea de cómo hacerlo Creo que ha sido eso ¿Cuánto...? ¿Cuánto tiempo se demoraron en pasárselo? Eh... Mala vida ¿Puedo bajar? O sea ¿Qué duración tiene el juego? No Tengo que aprender a hacer ese parry, ¿eh? Sin el parry no creo que pueda llegar muy lejos De 20 a 30 horas ¿Qué dices? ¿En serio? De locos eso Me está pareciendo un juegazo, ¿eh? Restar a tus medidoras de resistencia y de mana Oh, guapo Por ahora me está pareciendo un juegazo Eh, había un cofre allí Jere, gente Pálmate Pálmate Escúchame, pues Ah Es que Lo de quedarme sin flechas Que lo entiendo, ¿sabes? Pero... Duro, tío Ojo Mapa de la guarida de Aracnia da uno Eh ¿Hay algo aquí? No ¿Qué es esa S de ahí? Ah, punto de guardado Escúchame, como el juego dure de 20 a 30 horas No nos lo pasamos dos directos Ni de coña Y menos si lo tengo en difícil, ¿sabes? Ja, ja Me he calentado Rompe esto, crack ¡No! Uf Tus muertos Semana de Soldier, ¿no? Ja, fu... ¿Qué es esto? No sé, que es radiante He caído aquí sin querer, ¿eh? Es que No sé cómo hacer Bien Ese movimiento Me muero Gente, me muero Es que ¡No! ¡Socorro! ¡Ah! 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 ¡Coño! Tengo miedo Es que los enemigos meten unas hostias Ahí hay un punto de guardado Vale Vale Con calma Se lo he ganado Un punto de vida, ¿eh? Lo del Dogeo No sé cómo Te prometo que no tengo ni idea De cómo se hace, tío Vale A ver Sí, vamos a verlo otra vez Es que Te lo prometo que no No lo entiendo Dice Pulsa RB más Eh... Hacia adelante o hacia atrás Para alejarte o rodear a tu enemigo Si lo efectúas justo antes de recibir un ataque Dispararás tres veces de manera automática A cambio de un coste de tu medidor de resistencias Pero no me sale, tío Igual estoy haciéndolo mal Mira, otra puerta de bombas de esas Lo posible es que lo esté haciendo mal Hay un punto de guardado Ahí hay un cofre Quiero el cofre Vidas en las lámparas Lo cual está bastante guay Pero... Quito muy poco, eh Vale A ver No lo entiendo, tío Lo tengo que estar haciendo mal, eh ¿Qué pasa, Juanma? ¿Por qué no le pego a este? Ahora Lo estoy haciendo mal por narices Otra puerta de estas, tío ¡Socorro! Es que me pegan demasiado Toma Eh, aprovecha el bug No le doy No ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, esto no puedo abrirlo ahora ¿Qué? ¿La paliza que me estoy llevando? Por ahí no puedo subir No Ah, es un tipo Gracias Esperamos encontrar arañas en esta cueva Pero no de este tamaño Me cari Grupo realmente está desesperado Si también fueron atrapados Ah, es verdad Que tengo una misión de rescatar a estos pavos Es que sí Hay una especie de destello No sé si lo hago yo o lo hace el enemigo Que es cuando debemos hacer el parry Bájate ¿Por qué falla? ¿Por la distancia, será? Creo que falla por la distancia He sido un crítico, ¿verdad? No Lo de las antorchas Y la flecha no funciona Lo pensé, ¿eh? ¿Aquí hay algo? No Levanta, baby Déjate el bug Bueno, eso de que soy bueno en estos juegos Tampoco Joder Tampoco te creas, ¿eh? Hostia La distancia Tampoco te hace que falles Dios Lo que tanquean los enemigos Madre de Jesús Y espérate a los bosses Espérate tú a los bosses Vida, por favor Mierda 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 Buah Reintentar Reintentar, sí Reintentar Evidentemente reintentar Pero es que me matan de dos golpes Consejo, consejo Vale, vale Es que tengo que dominar la técnica del esquive ese Es esencial, ¿eh? Voy a practicarla No dispara, tío No lo entiendo No lo entiendo, chicos O no funciona O lo estoy haciendo mal A ver Yo no veo ningún destello A veces sale el destello Y a veces no Eso lo he hecho yo, ¿vale? Ese triple ataque Es que O sea Hago el desplazamiento Pero no hace el ataque automático Supuestamente dispara tres flechas automáticas No lo hace, tío El destello es cuando se carga la flecha, sí No es un indicador del ataque del enemigo Vale Eh, lo he hecho ¿Cómo coño lo he hecho? Asado que te cagas, ¿eh? Pero no sé cómo lo he hecho ¿Cómo lo hice? No tengo ni idea Cómo lo hice, tío Con el poder de la amistad No sé cómo lo hice, tío De verdad que no sé, tío Joder Joder Hay que practicar eso, ¿eh? O sea, necesito practicarlo Pero cien por cien ¿Puedo nadar? Ah, no Coño Joder, tío Que encima hay De las arañitas Que tiran Cun Gente, me tiran Cun Vale Este es el que vende cosas, creo Este es el mercader Segundo Cuidado Uf Mierda Bueno, ¿cuántas van a salir? 50.000 Vale Cuando te dicen justo en el momento Son segundas de que la animación te toque A ver Pulsa RB Más Izquierda o derecha ¿No? Para alejarte o rodear Si lo efectúas justo antes de recibir un ataque Dispararás tres veces De manera automática Es que hay que aprender a hacer eso, tío A ver A ver cómo lo he hecho, tío No tengo ni puta idea de cómo lo he hecho Te lo prometo No tengo ni idea Estaba pegado literalmente Pero es que lo he intentado con la araña Y no me ha salido, tío Eh, gracias ¿No es increíble que uno no pueda echarse Unas necesitas en esta cueva Repreta de monstruos? Cierras los ojos un momento Y apareces colgado como un jamón Soy Balof Mercaderio y amigo de quien me salva Lo que nos lleva a ti No sé cómo agradecerte Que me sacaras del menú de esas arañas Espera, sí que lo sé Será un segundo Ah, este me enseña a volar las paredes Es verdad ¿Qué pasa, su orden? ¿Cómo estás, tío? Aquí está Este me enseña a tirar las bombas Para volar las paredes Que están cerradas con piedras ¿Ese desprendimiento estaba ahí en su momento? No importa Ya sé que no es un anillo mágico precisamente Pero creo que alguien como tú Que ha llegado hasta aquí Sabrá apreciar esto Vale Utiliza cuando te encuentres con algún muro Que creas que puedas destruir También es útil contra enemigos Porque no tratas de usar una para sacarnos de aquí Un consejo Procura no estar cerca cuando exploten No quisiera perder a mi nuevo mejor amigo tan pronto Puedo lanzar bombas o plantarlas Para desbloquear caminos o dañar enemigos Dar una sola de tu capacidad destructiva Vale O sea, puedo lanzarla O puedo pulsarlo Dejarla pulsada y la pone Libres Voy tirando Por cierto, si te quedan ganas de explorar Cuando salgas de aquí Al este de estas cuevas Es cuando eres la ciudad de Huffin Ven a verme Te presentaré a mi familia Y te daré algo que podrá ayudarte En tus increíbles aventuras Porque te has embargado En una increíble aventura, ¿verdad? En fin, me largo Vale Los objetos son reutilizables Creo que tienes que buscar Como un material que la recarga Creo La bomba Creo Porque no se está cargando la bomba Creo que había un material Un consumible Que te recargaba la bomba Si no me equivoco Unos fragmentos de bomba Eso era Mira, además te la marcan en el mapa Las paredes rocosas estas Por aquí había una, ¿no? Por aquí atrás no había una Que me la haya dejado Vale, vidita, gracias ¿Hola? Ah, mira, estas son Son estos fragmentos Son esos Hasta luego Qué guapo, ¿eh? A tu casa, crack ¿Puedo subir aquí? ¿Qué? ¿Qué he hecho? Ah Muy lento Esta me la llevo yo Seguro que alguien me da un buen pellizco Por iluminar su vitina Con este resplandor verde Sinca Ah, aquí había una Genial Aquí había una gema verde De esas, ¿no? De las que hay que encontrar ¿Hay más camino? Hay más camino por aquí arriba Porque no he ido a él ¿Qué pasa, Antonio? ¿Cuánto va a costar el juego? Yo digo que 20 euros Ah, pero aquí no puedo llegar Yo diré que el juego va a costar 20 pavos Toma Venga, no la ha dado, tío ¿En serio? Por favor Corro Tío, espero que más adelante Hay una recarga más rápida Te lo prometo Me haría mucha ilusión Que hubiese una recarga más rápida Esto es un botón de trampa Cuidado Venga No lo he marcado ¿Cofrecito? Hola, Kwonky Linda Pluma de Valkiria Restauran las fuerzas de quien cae en batalla Hostia, una pluma de Fénix, ¿no? Como en el final O sea, ahora si me muero Resucito Ole Será como un consumible Será como un consumible Que puedes recargar Está guapo, tío Vale, ya está, ¿no? ¿Qué haces? Venga, muere Ya está bien Bien, una poción curativa, tío Mire, puedo cambiar las pociones Vale A ver si puedo hacer el Pero porque contra esto sí Y contra las arañas no Ahí lo he hecho otra vez No, por favor Bien Presionarlo dos veces No creo, ¿no? ¡Vamos! Resistencia, maná, ataque Reliquias de maestría Oh, ganó ataque Gracias Igual hago dos de daño En lugar de uno ahora Lanzar el arco Hacia arriba Hacia abajo No puedes aprender La maestría de disparo acrobático Cuesta tres reliquias Ah, cuesta tres La puta que te parió Mira, demo ¿Ves? A la primera No lo hace Lo hace a la segunda Al segundo rodar ¿Ves? Ahí no lo hace Ah, porque No ha sido en el timing correcto ¿No? Ahí no puedo llegar No tengo ni idea, tío Con los slimes Parece que es fácil Pero con los demás enemigos Tremendo mojón Te comes, ¿eh? Sueño Fíjate en los objetivos Para desbloquear las otras habilidades ¿Hay que hacer objetivos Para desbloquear habilidades? Ahora miro A ver, no estoy obligado A matar a todos los enemigos ¿Cómo que objetivos Para desbloquear? Chicos, al cofre No puedo llegar a él Al cofre no puedo llegar, ¿eh? De ninguna forma No puedo llegar al cofre Me hace falta un salto doble O algo No llego Eh, ¿a qué te refieres Con objetivos? Tres puntos de maestría Me faltan Ah, coño Vale Necesitas nivel 20 Para revelar esta maestría Avanzar un poco más Vale 35, 18 Vale, la más cercana es esta Que es nivel 5 Me he caído Perdón Pido perdón Pido perdón Pido perdón Pido perdón Me muero Por favor Eh... Un punto guardado Por favor Me tomo la poti Vale Es que en verdad Cargarme a todos los enemigos Es, eh... Bien Experiencia, tío ¿Qué es esto? Vial vigoroso Todos tus ataques Serán críticos Durante un corto periodo de tiempo Coño Esto está roto, ¿no? Es posible que debido A tu estado de salud Tengas que valerte Diferentes efectos consumibles Los cuales te otorgarán Diversos beneficios Inmediatos o temporales Mapa Vale Vale Mejorro Eh... Pero, loco Me falta daño Un puntito de guardado Estaría bien, ¿no? Tío Es que no puedo No tengo daño Logra bloqueado Lázaro Joder 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 Nada, que me muero otra vez, tú Qué va, chicos Esto es una locura, eh Esta dificultad Es una fumada Nos hemos calentado, tío Bueno, aparezco ahí Eso es maravilloso A ver si puedo hacerle fog Mierda No, socorro Uff Uff Colega ¿Te quieres morir? ¡Ah, señor! ¡Qué difícil! Usar pluma de Valkiria Sí Voy a tener que gastar El crítico Es que no quiero gastar La poti De crítico, tío Esto es un enemigo común ¿Cómo mato yo a estos dos? Vale Veo Veo muy 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 tosco al arquero También te digo, eh ¿Qué pasa, Ariel? ¿Cómo estás, tío? No puedo llegar allá arriba Vale Sí que puedo Es un enemigo común Y parecía un puto boss ¿Cómo lo muevo? Ahora no puedo Dejarla aquí Y ahora este Cogía más fuerza, ¿no? No vale Cada enemigo es un mini-boss Es impresionante, eh ¿Qué es eso? No te creo ¿Es más duro? ¡Eh! ¡Chúpame la polla! ¿Has visto? Vale, estoy muerto Estoy muerto Socorro ¡Ah! Creo que es alejándote Es alejándote de él ¿Puedo llegar ahí? Cuando no me atacan No Es un momento preciso Cuando el tío te va a atacar Vale, estoy que poner aquí ¿Cómo tapo la otra piedra? Venga, sí Venga, sí Más enemigos, tío ¿Qué cofre, gente? ¿Qué cofre? Ah, pero que no puedo llegar a él Ah, no, sí que puedo Sí que puedo Sí que puedo Perdón Perdón, perdón, perdón Perdón Que os da todo el toque ¿No? Os da todo el toque Esta poción era la del crítico Vale No, ¿qué estoy haciendo? Esta piedra va aquí Vale O sea, ahora esta Me empuja hacia aquí Vale Tío, me gustaría que no recargase Te lo prometo Me gustaría que no tuviese que recargar Es mucho pedir Dinerito por ahí Esto me empuja para allá Eh Joder Muérete Dios bendito Bueno Poco a poco, tío Poco a poco Ansiedad Dejadme en paz, coño Que acoso, tío Poco se habla Del acoso al que me sometéis Poco se habla, eh Vale, viene la piedra Momento Subo aquí primero Que os da toque A los niños les da toque ¡Vamos! ¡Vamos! Antes lo hice bien ¿Qué es esto? Coño ¿Por qué no me ha dejado leerlo? Me interesa minera Utilizado para reforzar armaduras Reforzar armaduras ¿Creéis que la clase está rota? ¿Creéis que el arquero está roto? ¿En serio? Soy gilipollas Y me tenía que haber tirado ¿Dónde la piedra? Vale ¿Qué pasa si tiro una piedra encima de otra? Yo creo que son cosas Que los desarrolladores no pensaron ¿Sabes? Que hay gente imbécil como yo Vale ¿Qué es esto? Ah, está en la tienda, creo Saludos Si estás viendo esto Es porque probablemente Te hayas quedado sin munición Para tus bombas Y lleves un rato buscando Incluso debajo de las piedras Eso se acabó He habilitado una serie de dispensadores Para que dispongas de mis mercancías Cuando y como quieras Eso sí No van a ser gratis Tengo una familia A la que mantener Ni tampoco baratas No sabes lo arriesgado Que es volver por vuestra propina Esquirlas de munición Poción de salud Restauradosa Vial vigoroso No quiero nada ¡Eh! ¡Coño! Ver... Pero, loco ¡Coño! Pero Que me atacan Desde fuera de la pantalla No veo Vale, ¿y por el otro lado que hay? Voy a terminar por aquí Es que todo en este juego Quiere matarme, tío Ahí hay algo, ¿eh? Todo en este juego Quiere matarme No le llego Las telarañas que creo que no se pueden romper con bombas ¿Eh? No ¿Se me marca eso en el mapa? Sí La puerta telaraña Es con fuego, sí Aquí hay Ya conseguiremos con qué Aquí hay una de estas Gracias, videojuego ¿Aquí qué hay? ¿Esto qué era? Ah, el mapa de la guarida Arácnida 3 ¿Y el 2? ¿Dónde está? ¿Qué pasa, Coraline? ¿Cuánto tiempo, no? ¡Tío! ¡Qué difícil! Vale Coño, fragmentitos Bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien ¿Cómo estás tú? Va, va Nada, chicos Voy a esmulfeando, ¿eh? Gracias ¿Y esta piedra? Vale, por aquí, ¿no? ¿Para cerrar qué? ¡No! ¡Qué cabrones, tío! Vale ¿Y la piedra para qué es? ¡Hostia! ¿Que igual la piedra era para acá? No Imposible, ¿no? Nada, era imposible No recuerdo si había un hueco para la piedra Ah, mira Es para tapar ahí No, el cofre no se puede coger, ¿eh? No llega al salto Desde donde antes se rompe la plataforma hasta después Diría que no se puede Hace falta un salto doble o algo así Porque se rompe aquí ¿Sabes? Entonces, hacia donde saltas, hacia acá, no llegas Se te rompen los pies La plataforma ¿Dónde has estado? ¿Verdad a la hija? No creo que podamos expandir nuestros dominios Hacia las profundidades de esta montaña Tanto calor no puede ser bueno para nuestras queridas arañas Sin embargo, en nuestra expedición Ha encontrado un raro objeto Todavía no sabemos su valor exacto Pero se ha convertido en la pieza más preciada De nuestra colección de tesoros Vale ¿Qué pasa, David? ¿Cómo estás, tío? ¡Ah! ¡Ay, los murciélagos! ¡Qué pesados que son! Yo no recuerdo que en la demo te diesen nada para romper las telarañas La verdad es que no No lo recuerdo ¿Qué haces, querido? ¿Qué haces? La madre que te parió Vale, ahora sí No funciona Vale, fantástico Aquí se puede entrar, ¿no? Vale ¿Y qué hay por aquí? Es que hay muchos caminos, tío Mira Hay un camino enorme por aquí Voy por abajo primero ¿Quieres subirte? Ah, yo lo dejé aquí en la demo Yo lo dejé aquí Yo lo dejé aquí Encima un gordo ¡Socorro! Vale Vale, por ahí no es Ahí me hace falta Lo de poder encender con fuego Antorchas y cosas Bueno, a ver Me atacas y me tiras telarañas a la vez Estás fumando Estás fumando Loco Te lo prometo, ¿eh? La dificultad de este juego es una cosa Definitivamente es una cosa, ¿eh? La dificultad ¿Qué coño está pasando? Se han calentado Se han calentado muchísimo No me jodas No me acordaba, tío Esta es la nota de esa pocha Tengo que volver a coger el cofre Tengo que volver a coger el cofre, tío Ah, te voy a volver a explorar toda esa zona, ¿no? Déjame Vale ¿Y por qué abajo que había? La zona oscura Y esta mierda Vale ¿Por qué no puedo ir, no? Vamos a ver O me atacas a melee O me disparas Me haces las dos cosas Es injusto Bastante injusto Toma Que bueno soy, ¿eh? Ya me lo estoy marcando ¿Aquí pasa algo? No No pasa nada Bien Esto es un puzzle ¿Verdad? Por favor Por favor Que no sea un puzzle Porque no me entero De los puzzles Ole Vale ¿Esto cómo se mueve? Mi mayor enemigo Los puzzles Hostia, pedazo de piedra Y la puedes mover Es un crack, ¿no? Yo los puzzles Sabéis que Está rompiendo La madera de abajo Había que hacer eso Para que subiera Por favor Por favor Por favor Gen No sé Ah Vale No Le acabo de quitar Treinta No, pero es que No me da tiempo Vamos Armas Tu bomba Y otras armas secundarias Consumen esquirlas Vale No, por favor Para No invoques más bichos Esos Madre mía Tío Pero ¿Cuánto vas a tanquear? Por favor Tío Le he tirado dos bombas Que apriete el botón de atrás ¿Qué botón de atrás? No tengo que hacer esto otra vez ¿No? Vale Y me va a mí mismo Estoy un genio Ah, el botón que tiene atrás No Le voy a matar Esto es experiencia Su puta madre No puede ser tan difícil Yo creo que esto lo van a nerfear La dificultad de este juego La van a nerfear 100% No tiene sentido Es definitivamente Y no me deja pasar el botón Hay que matarle Vale Mira, sí Poco a poco ¿Qué? ¿Es que solo puede pegarle tres veces? Bien Mira, la primera gema Tío, bien A mí me gustan los bots difíciles Pero a veces Creo que a veces se pasan un poco ¿Sabes? Con la dificultad ¿Dónde estaba ¿Dónde estaba lo que hemos abierto? ¿Dónde estaba lo que hemos abierto? ¿Abajo? Ah, mira Aquí arriba Olé Está difícil, sí Quita No molestes Es una magia, ¿no? Orbe ignio Mientras está activo Realizarás ataques de fuego También permite encender o quemar Algunos elementos Vámonos Y me ha cambiado el color No, soy rojo ahora Te permite explicar el fuego El elemento fuego A tus ataques Usa el elemento fuego Para quemar o encender antorchas Algunos enemigos pueden presentar Resistencia o debilidad A este tipo de elementos Qué guapo, tú ¿Cómo he dicho que me lo activo? Ah Ah, mira Normal De fuego Está guapo, ¿no? Ah, pero el ataque Sigue siendo el mismo daño No veo Vale No te creo ¡Ey! ¡Mugrienta! Débil lo que tanquea La perra No No, no, no Sí Ya sé que había un cofre Pero es que esta parte Es única O sea Ah, no, mentira Hay un elevador ahí Vale, pues volvemos Espérate Creí que era una zona secreta En la que había un cofre Sí, jugué a Everhood De hecho, lo subí al canal entero En mi canal de YouTube Ahí está el Everhood ¿Dónde está el cofre? El cofre que dices ¿Cuál es? Está ese Pero ese no puedo pasar Creo Aquí es el que se ha roto Telaraña Dónde está la esta Y allí otra telaraña Ah, mira Puedo coger esa telaraña Subir Sí, el Everhood Está en el canal Y si no me equivoco Está entero Pero tiene Tiene varios finales El Everhood Sí, la telaraña Puedo quemarla, evidentemente Uy, pues lo de los elementos Está guapo, tío Y allí hay una telaraña Que quiero coger también Bigul Radiante Bien Explorando, gente Consiguiendolo todo ¿Qué más hay por aquí? Por abajo nada Ahí hay un cofre que no puedo llegar Hay una telaraña Que supongo que ya iremos Con el viaje rápido Y... Ahora hay que coger ese ascensor Vale Pero me hace falta la piedra, creo Sí, me hace falta la piedra Esa piedra ahí arriba Y supongo que habrá que ponerla Tío, estoy pensando en el boss O sea, cuando me toque boss Me va a matar de un golpe El boss De hecho, creo que se viene boss pronto ¿Eh? Y tendría que ponerla A la derecha del todo Tendría que ponerla En... En este de aquí Y así el otro tiene más fuerza Jo Facilito ¿Qué es eso? Fragmento de lácrima Recopila cuatro Para incrementar tu salud máxima De forma permanente El típico coleccionable De todos los metroidvanias ¿Sabes? Cuando pillas varios Ah, facilito, chicos Vale Y quiero coger Este de aquí Un segundo Este de aquí Vamos a coger este cofre de aquí No os consigo añadir emotes Del 7TB Puse el 7TB hace poco Pero no he puesto emotes nuevos Pero sí quiero hacerlo Me gusta mucho el 7TB De hecho, me gusta mucho más Que el PeterTB Mucho más Oye, cuando quieras Haces Jope Bueno, igual debería bloquear, ¿no? Es que no he bloqueado nada Un día nos ponemos Con el 7TB Y ponemos emotes, tío Para que los utilicéis Aquí en este chat Se utiliza muy poco El PeterTB Y el 7TB, tío O sea La gente utiliza los emotes De mi canal Pero no utilizan el PeterTB Ni nada de eso No sé por qué, la verdad Me da un poquito de pena Me gustaría que la gente Spamease esos emotes Tío Porque son gratis, ¿sabes? Que no hace falta Que estén suscritos Ni nada No sé qué es eso Que hay gente Que no sabe lo que es O sea, si la gente Spamease emotes Del PeterTB Me suscribiría a PeterTB Para tener más slots Que creo que Si te suscribes Tienes como 50, creo Ahí están esos Demolería un montón Que la gente Los utilizase, tío Y copipastes De esos, ¿sabes? Los copipastes A mí me flipan Los copipastes Graciosos ¡Eh! Como es cloro, ¿eh? ¡Mira! ¡Cuatro! ¡Tres ya! Sí, exacto Gente, así Y copipastes ¡Socorro! ¡Ah! Está controlado Está controlado Pero Vamos a ver Sí, sí Hay que meter más Claro que sí Pero Si lo que Lo que voy a hacer El próximo día Para mañana Me suscribo El PeterTB Que creo que sí Me cago en la puta, tío A veces falla el salto, ¿eh? Me suscribo El PeterTB Y Y metemos emotes, tío Metemos 50 emotes O algo así Para que los uséis Por favor Me haría mucha ilusión ¿Qué es eso? Ah, una polilla Coño, pero No te dejas spamear ¿Cómo que no te dejas spamear? ¿Hay herramientas anti-spam? Yo no la he puesto, ¿eh? Por aquí hay algo Joder, qué bueno soy Vale, eh, Fede Mañana lo reviso, ¿vale? Y lo quito ¿Cómo se quita eso? ¿Cómo se quita Lo del modo único? Modo lento Modo de seguidores Reactivado Solo suscriptores No sé qué Revisar Mensajes borrados Apariencias ¿Qué será eso Del modo único, tío? Mañana lo reviso, ¿vale? Lo del modo único Lo quitamos Y spameamos emotes A saco, tío ¿Qué es eso? Ah Tío, ¿por qué me asusto tanto? Unic chat off ¿Seguro? Jerry ha desactivado El modo de chat único En esta sala A ver, prueba otra vez ¿Qué pasa, Fredo? ¿A dónde estoy yendo? Estoy volviendo No puedes enviar dos mensajes Iguales No, pero Me da exactamente igual Yo quiero que la gente Empiece a spamear emotes En mi canal En serio, ¿eh? Yo quiero que la gente Empiece a spamear emotes En mi canal Copipastes y cosas así ¿Qué es esa mierda, coño? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que irá ahí? Se va a cursear muy rápido Nada, pero no A ver, espérate Pero habrá que poner límites También, ¿sabes? Los copipastes Esos gigantes Igual no, pero Copipastes en plan Los de Este parheria Esta parheria Y un corazón Esta parheria Y un corazón ¿Sabéis lo que quiero decir? Esa clase de copipastes Esos están graciosos Copipastes graciosos Y no en plan Control-C, control-V Control-C, control-V Control-C, control-V Nada de eso Sino Con sentido ¿Sabes? Claro Copipastes que sean de joder De que te quieren De que quieren hacer Tóxico el chat Sino Copipastes graciosos Y tal Están guapos, tío Grande Kirai Me alegro, tío Cuando mato Todo acaba ¿Quién es este? El lanza oscura Solo energía entrando en mí Pero vosotros, hombrecillos Sois divertidos ¿Qué ha pasado con el mando? ¿Se has conectado? ¿Qué ha pasado? Gente, ¿qué ha pasado con el mando? ¿No me ha funcionado el mando? Ahora Ya está Dejáis una gáscara De lo que fuiste Y si caís al suelo Me trae recuerdos Y me gusta Madre mía La pila de cadáveres Hostia Se viene vos ¡Ah! Los gigantes Uno de uvas A peras Es aceptable Pero no sé Ah, vale Vale, vale Sí, sí, sí Me agrada ¡Hostia, perra! Pero, loco ¡Loco! No entiendo Vale Que se está fumada Le he quitado Dos días de vida Espérate Que me ha pillado Un poquito de Sin enterarme Bien De la movida Pero ¿Por qué me atacas Si te estoy haciendo el combo? ¿Cómo esquivo eso, tío? ¿Cómo esquivo el segundo ataque? O sea Porque el tío cae Y me ataca con la lanza ¿Cómo esquivo el segundo ataque? Me matan de tres golpes Vale Se viene, ¿eh? ¡Me lo hago, gente! Es que no puedo No puedo esquivarle No puedo esquivar En serio, ¿eh? Espérate Algo se me está escapando Vale, ataque Ahí Vale Mantener las distancias Vale, espérate Nada Fácil, gente Fácil, fácil Fácil, fácil A que me lo hago No hit Gente, a que me lo hago No hit No No, ataque nuevo Eres malardo Socorro Socorro Mierda La cagué, gente Me ha dado ¿Cuánto había aquí? Es que no puedo esquivar siempre Vale Vale El hijo de perra El hijo de perra Súper difícil Gente, me gusta Me gusta Me gusta el chat ahora Me gusta verlo lleno de pepo clowns Me gusta verlo de El puto Si, lo que de mierda No hit No hit, gente Me lo hago no hit Ah Bueno, en la que te está cayendo Gilipollas Vamos a ver ¿Haces el 2G o no lo haces? Pelotudo Bueno, la segunda fase es fácil, ¿no? ¿Qué ha sido eso? ¿Le he roto o algo? Ah, que también me dispara a mí Pensé que solo las disparaba hacia abajo Gente No voy a salir de aquí nunca Me ha hecho un predict Me ha hecho un predict Que flipas Vale Vamos La primera fase la tengo controladísima No hay suficiente para ser Ah, Gerier No te empanes, gilipollas Vale La primera fase la tengo controladísima ¿Y eso? ¿Y ese ataque? Escúchame, si muero mucho Tío, la primera fase facilita Mira cómo le pongo Mira cómo le pongo Le pongo hasta arriba, cabrón ¿Por qué me acerco cuando tira lanzas? Porque si estoy muy lejos Fallo O sea, sale Falla el disparo No hace daño No sé por qué Vale, fase 2 ¿Ves? Si le disparo desde aquí Fallo ¿Ves? ¿Por qué? No sé Uf Casi me ha sorprendido ahí otra vez Gente ¿Enojit? Me cago en tu puta madre ¡No! Me quiero mover Necesito una poción, ¿eh? Me cago en la puta Vale Tengo que intentar Matarla únicamente así Con ese ataque es donde puedo pegarle Es Pantheon, ¿eh? Es que es literalmente Pantheon Vale, controlado Bueno, a veces no lo hace Hermano Te he metido un crítico, ¿eh? Vale ¿Qué haces? Vale, fase 2 Es fase la primera fase Ya la segunda Me como tremenda ¡Polla! Vale Me tira flechas Esquivo Esquivo Si bloqueo Vale, puedo bloquear Esquivo Esquivo Leo tus derechos Esquivo ¡No! Me pilla siempre Ese ataque, tío Nada fácil, gente Menor que 3 Menor que 3 Para ti también ¡Ah! Bueno, bueno Este try ha sido bueno, ¿eh? Granda, ¿eh? Mal Por esos 18 mesazos Lindos Muchas gracias Vale Este try ha sido bueno, ¿eh? Imbécil Si no hace más ataques sorpresas Raros que no haya visto Yo creo que me lo hago, ¿eh? Vale Pase 2 ¿Ves que falla? Es muy rara, tío El tema de De la distancia Vale Se viene, gente Este try es bueno Confiáis en mí Confiáis en mí, gente Vale Vale No, predicted Casi me lo go... No, hit Uff No ¿Qué ha pasado ahí? Mierda Mierda Joder No me gusta que me haga predictions El tío No 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 Casi, tío Eh, Replace Javi Muchísimas gracias por ser prasen Lindo Muchas, 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 muchas gracias Lo tenía, chavales Lo tenía, eh Me he puesto nervioso Está muy guapo el combate, eh Y la dificultad me está molando, en verdad Me mola la dificultad, en verdad Me mola la dificultad, en verdad Como temeo Temeo No Vale No ¡Dios! Ese ataque, tío Ese es el ataque más complicado Toma Un HP, tú Que guapo el combate Jaja, uno de vida, tío A la primera No es increíble lo que podemos hacer en este lugar ¡Cáete la boca! El panteón del Mercadona, este Qué guapo, ¿qué me va a dar? Nueva habilidad Has aprendido la habilidad flecha cargada Mandé pulsado la X para cargar tu próximo disparo Cuando esté listo, lanzarás una potente flecha imparable Que traspasará a todos los enemigos Por aquí Y subo de nivel Uno de vida, uno de ataque, reliquia Fácil, en verdad fácil, ¿no? ¿Canta? 35 de maná Estuvo muerto, piso Ah, la de antes La de la cueva, ¿no? Ha sido un buen combate Has conseguido lo que esos pobres desgraciados no pudieron Qué visión más macabra Bueno, sí Al decir verdad, no te buscaba para elogiarte He observado que andas tras una gema Que parece encajar en el portón de la entrada Toma ¡Vamos! Vale La encontré antes de que aparecieras Lo mío es robar tesoros No protegerlos Creo que es mejor que te encargues tú Deberíamos conseguir el resto Para ver si esa gran puerta nos saca de aquí Me marcho ya Ve con cuidado ¿Y desaparece? Es una pícara, ¿no es? ¡No! Ah, lol Bueno, el combate Guapísimo Oh, ahora quito seis Retiro todo lo que decía de la dificultad Lo retiro Creo que la gracia del juego radica en aprenderte bien El patrón de ataque de todos los enemigos No funciona Tus muertos no funcionan Una vez te prendes todo ¿Qué pasa? ¿Socorro? Tus muertos Vale ¿Puedo ir o por allí? ¿O por acá? Una vez te prendes el patrón de ataque del enemigo Tío, ya queda simplemente hacerlo bien Jugar bien Y la satisfacción de hacerlo bien Es bastante grande Es full Dark Souls eso, eh Esa sensación es muy Dark Souls Hermano, no puedo pelear aquí Vamos a ver, Javier Eres gilipollas Si soy, ¿no? Tío Es que Es que ¿Cómo? ¿Cómo peleo aquí? ¿Cómo peleo ahí? He mandado el primer boss Sí La dificultad es facilísima Vale, pero escúchame Es que no sé si ir o por aquí O vamos por aquí Gente, izquierda o derecha Ah, y no utilice pociones en el boss, ¿no? ¿O sí? No me acuerdo Oye, si pongo aquí una bomba No, soy gilipollas Creo que esto es una Esto no es una pared Rocosa de esas Creo que esto es una pared rocosa Pero soy imbécil Y él me ha gastado la bomba Ah, bueno, pero por aquí hay materiales Un segundo Guapísimo el combate contra Panteón, ¿eh? Me ha parecido guapísimo Espérate, vamos a comprar Esquilas de munición Voy a comprar Cinco ¿Cuántas me da para eso? Una bomba Nice Eh, Facu, el pepog Ahora que lo estás spameando Es el emote favorito de Mónica Así como datos, ¿sabes? Es el emote favorito de Mónica Me hace gracia Me hace gracia ¡Olé! ¡Dios! Y esto es un atajo, ¿no? ¿Habrá algo? Es un atajo de vital importancia Ese es el pepog Es la polla el pepog Vale, el socorro ¡Dato de vital importancia! Vale, por favor No quiero pelear ¡Venga, imbécil! Te lo he explicado, coño ¿Socorro? Bomba al lado de la caja grande ¿En serio? Ahora miro Si no era difícil No era difícil, en verdad Bomba aquí No No tiene pinta ¿Qué es eso? Pero bueno ¿Cómo paso yo ahora por ahí? ¿Qué calentada es esta, coño? Me hace un ítem ¿Qué es esto? Colgante de huesos Plus, plus Los huesos que forman este colgante Son falsos Están tallados en madera Equipar amuletos Los amuletos otorgan diferentes propiedades Después de equiparles Administrarlos desde el inventario A ver Anda, coño Que puedo equiparme cosas Ataque más uno Resistencia más seis Hostia, que puedes equiparte cosas Tú Roto No estoy entendiendo Lo de la bomba Ahora lo miro, ¿vale? Ahora lo miro ¿Qué pasa, Aniseba? Pongo a patado ¿Y por aquí qué hay? ¿Qué pasa? Pero bueno Hermano, ¿qué es esto? Estás calentando Una polilla Coño ¡Socorro! Es claro ¿Qué pasa? ¿Sobre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si me parece? Desde la dersopad Ahora lo miro Ves 11 ¿Qué pasa? Me muero No puedo pasar por ahí Se ha fumado cuatro porros No, por ahí no puedo pasar Nah, olvídate, yo por ahí no puedo pasar Vale, a ver para qué es esta roca Voy a dejar esa zona para luego Porque yo creo que por ahí no se puede pasar Socorro, socorro Vale, ¿por dónde es? Por ahí no puedo pasar No hay huevo, es que estoy a cuatro de vida, cabrones Voy a morir Voy a dejar esa zona para luego, tío Nah, por ahí voy a palmar Que no, que no, que no Voy a guardar, al menos voy a guardar la partida Este juego es un asco, tío No quiero jugar más Y tengo que volver a hacer toda esa zona No, he perdido el colgante He perdido el colgante Que me habían dado, tío Que estaba roto el colgante Oye, ¿cómo hago el disparo cargado ese? Vale Vale Sois unos hijos de puta De mucho cuidado, eh ¡Socorro! Vale Vale A ver No funciona lo de cargarlo, eh ¡Socorro! ¡Left lovers! No, no sé cuál es Ni siquiera me suena, tío Perdona Lo veo Lo veo ¡Joder! ¡Buah! Me quita 13, tío ¿Dónde vas? ¡Eh! Aquí hay alguien Se rompe ¿Me habré dejado algo ahí abajo? Seguro, ¿no? ¿Pero cómo llego, gente? No puedo subir ahí Creo Ah, sí que puedo Joder, con la polilla esta de mierda Asquerosa Bien Bien ¿Qué es esto? Ragnarita Vale Es un mineral comúnmente usado para la forja de armas Lo que exploro, ¿no? No tiene ni sentido lo bien que exploro este juego Vale Tío, me da mucha rabia haberme dejado el... O sea, haber perdido el colgante Te lo prometo Qué rabia, tío No veo Nada, ciegas No hay nada aquí Se enfada la polilla esta de los cojones ¡Olé! Aquí no hay nada Para abajo tiene que haber algo fijo, ¿eh? Tío, hay un tablón aquí colgando a medias ¿Cómo lo rompo? Gente Lo veo, ¿eh? Ah A ciegas, tío No me tiréis cum, por favor Vale Eh, otro caballero Gracias por salvarme No estamos preparados para esto Ni siquiera sé cómo has podido sobrevivir hasta aquí Sería mejor que salgamos de esta cueva lo antes posible Putito he guardado Bueno Puedo guardar la partida, ¿no? Fácil Bastante fácil este juego, ¿eh? Déjame decirte ¿Qué haces? ¿Hery dispara? Ah, no tiene munición Buena, Hery Vale, arriba o abajo Quiero ver qué hay arriba, ¿vale? No lo miro, Dantesco No será una troleada de las tuyas, ¿no? Puto perro Bueno, por favor Déjate cummearme, tío Ay, Dios mío A ver, ¿qué es eso? Left lovers ¿Puedo abrirlo en directo? Deliver food and meet your disturbing neighbors No lo miro Espérate, bueno A ver Haz de ir, chío Eh, podemos jugar a eso en directo, ¿eh? Un día Tiene pinta de que puede ser divertido Cagándome de miedo, ¿no? Vale, no hay nada Una puerta aquí Madre, lo que juego ya, ¿no? Lo que juego ya, tío Es muy corto Mejor Mejor que sea corto Una llave Buah, lo que juego ya Espérate, a ver qué más tiene el juego O sea, ¿les entregas comida? ¿Y qué? Ah, vale Hostias Vale, vale, vale Ya lo pillo de que va el juego Ja, 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 ja Me mola el rollo Hay una babosa ahí Toma Gilipollas No soy fan de esa clase de juegos Pero puede estar risas un día Es que creo que en directo nunca he jugado juegos de terror O sea, no recuerdo haber jugado juegos de terror nunca, tío Y creo que podría estar guapo jugarnos algún día Cosillas de terror, tío Pa' los jajas, ¿sabes? ¿Socorro? ¿Qué es eso que estás faltando por ahí? Se cura Ah, y le quito cero Socorro Ah, vale Entiendo, entiendo Me falta daño, tío Apágate ¿Y aquí cómo va? ¿Qué pasa, Lechu? Tío, hay mucho Hay demasiado Hay demasiados caminos ¿Alguien más? ¿Alguien más? Las arañitas del KUM Me cago en Dios ¿Qué es eso? Gente, ¿cómo hago el disparo cargado? Mantén pulsado X para ganar tu próximo disparo No entiendo Os lo prometo que no hace nada, eh Coño Tío, por favor Es que recarga más rápido Todas las flechas, a ver No No lo hacen No lo hacen No Igual es que no tengo 35 de maná ¿Dónde veo mi maná? Tengo 31 de maná Claro, eso es Y son 35, tío Son 35 de maná O sea que todavía tengo que subir más de nivel Para poder utilizar mi primera habilidad Por favor, ¿quieres dejar de tirar porquería ya? Muere, puerca Muere, puerca Joder, tío ¿Y tengo que volver a hacerme toda esta zona? No me digas eso, por favor Es que, tío De verdad Disparar solo 3 flechas Es horrible Muévete, por favor Me tengo que curar Disparar solo 3 flechas Es horrible, tío Me estoy arrepintiendo del arquero, sí En este dash Si me pueden hacer daño En este sí En este no No, si ya sé que Con esto Se recargan las flechas Pero es que quita 1 Vale, le acabo de quitar 90 Me equivoqué Y es súper corto, ¿eh? El rango del... Mierda ¡No! 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 La mato mañana La mato mañana Me mata ella a mi Pero loco Le he quitado como 200 de vida o más ¡Vamos! ¡La madre que te parió! ¡Puerca! Ah, coño, claro, que estaba protegiendo una de las gemas Vale, poción de curación Y bombitas de vuelta, vale A la primera, ¿no? Fácil Pues tío, voy a tener que ir donde estaban los Los tontitos esos Voy a tener que hacerlo, ¿eh? Voy a tener que ir para allá Donde me soltaron el colgante Joliqueja Déjame para, coño Creo que es aquí Mira las valquirias que lindas son No, aquí no era ¿Era aquí? Ah, sí, era aquí, era aquí Aquí morí Vale Tengo que pasarme esta zona ¿Cómo? No sé Aquí están los tíos que tiran cosas Aquí full dinero Socorro Vale Vale Vale, ves Y luego manteniendo la calma Es fácil Tremendo bug Mira Bueno, no es un bug Te les pones por debajo Y se comen una mierda No, no, no No te vayas Venga ya No me ha soltado el colgante Antes me lo soltó, tío No quiero jugar Antes me soltaron el colgante No me jodas No, no lo tengo No lo tengo Mírate No lo tengo equipado Lo perdí al morir No, no he sorteado Lo que hay todavía Con calma No hay prisa Ah Vale ¿Quieres bajar, por favor? Jugar maestra Estos bichillos No sé todavía para qué son Oye Igual hay un secreto aquí abajo Si es que Tengo un instinto Para estos juegos Te caga, chaval Ragnarita Vámonos Tengo un instinto Que es una locura Chaval Bueno Ah Ay, tiene que haber guardado la partida Es verdad Me arriesgo Mira Como me maten o algo Voy a arriesgarme Voy a arriesgarme No, socorro Me arrepiento Me arrepiento mucho Como me paso eso, tío Como me paso esa parte No lo entiendo Vale Vamos a activar el ascensor Busco la piedra Pero es que luego Me caen encima Si el problema de la piedra Fue que luego me caían encima Porque te ponías debajo Justo Bueno, hay que probar Hay que probar O a la piedra de cadáveres ¿No? ¿Puedo aflorarlo? ¿Sí que me den cosas? Has obtenido lanza oscura Lanza hasta oscura Armas y al corazón De tus enemigos Tal y como lo hacía Su portadora en vida Equipar armas secundarias Intercambar tu armadura secundaria Por tanto, más efectivas Si la situación la requiere Ahí puedes mejorarla Me equivocaba, perdón Pide perdón Y puedo cambiar Entre lanza y bomba Vale Es la lanza del panteón Este A ver Hay que probarla No caen rocas aquí ¿Por qué no caen rocas aquí? What? Las piedritas amarillas en mana La acabo de quitar 53 Hostia, quita muchísimo 53 De una lanza Vale A ver cómo hago esta mierda Gente ¿Por qué no había una polilla? Últimamente Me quedo sin esquirlas Pero para eso están Vamos, va abajo Vale A ver cómo hago esto No me dan No me dan No me dan Olé Olé Olé, 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 olé Oh, el colgante Bien Maravilloso Maravilloso Confiando, chicos Eso se consigue Confiando Cosa que poco hacéis vosotros En mí Tengo equipado eso Me lo he equipado, ¿no? Eh... Me lo he equipado Me siguen disparando Mana para la flecha cargada Ah, es verdad ¿Ya puedo utilizarla? Vale, ¿y cómo subo yo ahí? Vale Eh... Gente, me quedan las mismas Ah, coño Vale A ver No funciona No, estoy contiendo 31 El colgante me da resistencia Ataque y resistencia Poder Hermano Pero, por favor Tardas mucho en recargar Bien ¿Qué es esto? Ah, bolsillo de esquirlas Incrementa en 5 El máximo de esquirlas De munición Qué bueno No mueras No lo pretendo Llave de la mazmorra Puedes usar esta llave Para abrir puertas bloqueadas De esta mazmorra Tras su uso La llave será desechada Fuego de acólito Lanza estas granadas Que al romperse Liberará una llamarada Que la avanzará Hacia tus enemigos Vale Es lo que me tiran ellos Puedo tirársela yo A ver No sé cuánto le he quitado Está muerto ¡Uf! ¡No! ¡Ay, Dios mío! No quiero jugar más Bien Una posición Vale ¿Aquí hay algo ¿Aquí hay algo? ¡Ya! ¡Bien! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mando uso de Xbox One! Sí, me gustaría guardar la partida La verdad Bueno, ¿qué pasa con los timings hoy? Ya basta, ¿sabes? Ya basta, ¿sabes? ¡Toma! Resistencia y reliquia solo Bueno, porque haría de atributos Ah, pero tengo tres atributos Y ahora puedo dar alguna magia ¡Ojo! Al lanzar el arco Este girará más rápido Y asestará más golpes Gente Disparo acrobático Si atacas durante tu esquive Podrás lanzar tres flechas simultáneas En cualquier dirección Siempre que tengas suficientes flechas disponibles ¡Oh! Que el arco gire más rápido Y aseste más golpes ¿Qué le giréis vosotros? A mí me gusta este, ¿eh? Me gusta el arco revolucionario este Así podría utilizarlo más ¡Ah, tengo que darle al anterior! ¡Ay, mis muertos! Es verdad Es verdad, tengo que darle al anterior Siempre que tengas flechas disponibles Claro Mierda Pues no sé qué darle, ¿eh? Hombre Este me desbloquea más habilidades Al level 20 Al 12 Este puede tirar al arco En cualquier dirección Voy a darle a este Voy a darle a este, tío A ver ¿Cómo va? ¿Cómo se usa? ¡Ay! Me las gasta todas Me cago en tus muertos Vale ¡Socorro! Aquí hay algo, ¿eh? Por favor, que sea lo de la vida Mapa de la mazmorra 2 Por favor, dadme un respiro, tío Dadme un puñetero respiro Mira todo lo que queda Loco, pero es gigante Llevamos el 50% del puto mapa Si tú te subes el arco Cuando te vuelvas juntos Nada Sobra quedárselo Tardo o temprano No he hecho sorteo aún, Michael Toma Le he hecho la habilidad Un poco Un poco mierda, Hernán En verdad Ahí hay un ascensor ¡Vaya critiquín! Vámonos ¡Otro caballero! Me ha sacado tú de ahí dentro Disculpe si no lo celebro Pero, ¿qué más da? Si seguimos en este lugar ¿Cuántos hay que rescatar, coño? Llevo unos cuantos ya, ¿eh? ¿Puedes aprender? Yo creo que no, ¿eh? No, es demo ¿Cuántas zonas hay? Pues están hablando De que el juego dura 30 horas O sea, que imagínate ¡Socorro! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Vale, tengo para abrir esta puerta ¿Eh? ¿La abro? Venga, ¿por qué no? Lo que tanquean, tío ¡Ah, que hay otra gema ahí! Hay una gema de las de ahí Esta poti no la utilizo, mi pana El daño de la nueva habilidad ¿Cuál? De la flecha cargada No puedo utilizarla Porque me falta maná Cosa que no comprendo O sea, se supone que La flecha cargada Cuesta 35 Pero tengo 31 Mira, hay un camino Por aquí abajo, ¿eh? Gente, por aquí abajo Hay un camino Bajaré luego No, por Dios Tú no Hijo de puta Tú no Qué asco Hermano Es que es una fumada Este juego De verdad Uh, he quemado el árbol Colgante de huesos Plus Aquí hay una trampa Vale Porque no cae piedra Ah, vale La marca Vale Mira, hay algo ahí arriba O no Me lo marca ahí Como que fue Vale Los enemigos un poco repetitivos Pues un poco sí La verdad Pero porque estamos en la primera zona todavía Diría que es por eso Es la primera zona del juego aún Que no voy a morir No voy a morir No voy a morir Gente, confío en mí Hay un soldado Pensé que iba a morir ahí dentro No sé cómo agradecértelo En cuanto recupero el aliento Me largo de aquí Vale, hay algo por aquí No Llanuras de tempes Esto es el principio En verdad Por aquí había un punto guardado ¿No? Ahí Ya estáis tranquilos Mira, y el colgante que me han dado Míralo Ah, este me sube el PM Pero me quita resistencia Me da igual Con este puedo Utilizar la flecha A ver Vale, tío Tengo todas las gemas No, ¿verdad? A ver ¿Cuántas son? Cuatro gemas ¿Cuántas tengo? Me falta una Me falta una, tío ¿Qué pasa, Río, coño? Confiamos en ti Vale, pues viaje rápido Refugio de acólitos ¿No hay mi ordenador? No ¿Qué ordenador? Aquí abajo hay un camino Ah, vale ¿Y allí, gente? ¿Y ese camino que me falta ahí? Socorro Joder Joder, como esquivo Y como ataco Y como me muevo Es increíble Buenas, Joder Bueno, Joder ¿Y este secretito? Lo que juego no tiene sentido Lo que juego no tiene sentido Tremendos juegazos, gente Tremendos juegazos, gente Ah, esto es el principio ¿Cuál cara? Vale, viaje rápido ¿Qué nos queda por hacer? Pero hay un camino Ah, vale Es el camino de antes Cubil, ¿no? Por aquí El Maitanya Portia O el Maitanya Sandrock Ah, te compraste el primero Esto no es una pared No ¿Por dónde es? Socorro, ¿por dónde es? Vale Vale, worth it Bien Buenas noches, coño Me alegro que os guste, ¿vale? Ahora un ratito hago el sorteo, gente La telaraña, que telaraña ¿Cómo voy por ahí arriba? Ah, la telaraña ¿Qué telaraña? Ah, aquí No la había visto, perdón Lo que tanquean estas arañas No es normal, ¿eh? Me gasté la llave, chavales No tengo más llave ¿Cómo consigo más llaves? Y por aquí Allá estaría, ¿no? Vale, para abajo ¿Dónde estaba? La bola esa de fuego, tío ¿Era por aquí? Era por aquí ¿Qué haces? Es de fifu, bobo Albísimo de qué Albísimo o no Jaja, ¿qué ha dicho el bot? Pues el My Time and Sunrock Río Se va a poder jugar multiplayer, ¿eh? Yo solo te digo eso No sé cuándo van a meter la actualización Pero la van a poner Para jugarlo en multi O sea que se viene Socorro 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 Socorro, gente Dios, que bueno soy, tío Es increíble Oye, ¿puedo romper estas cajas con una bomba? No, no Negativo Socorro Ah, vale ¡Coño! Coño ¿Qué pasa, Kuma? Fue tu último día en la empresa Estoy feliz ¿Estás feliz porque fue tu último día en la empresa? ¿Querías dejarlo? Te pagan la indemnización Eres rico Cabo en tus muertos Si eres rico Dame dinero Por favor ¿Queréis dejar de encenderos? Que no puedo mataros Para No veo ¿Cómo abro eso? Está todo cerrado Míralo Sube por las escaleras El hijo de perra No te creo Me estás trolleando, wey Vale Vale, hay que matar a este primer 150 pavos al mes Te daban De la puta miseria, hermano Pues si estás contento me alegro La verdad Vamos a probar El disparo cargado, ¿vale? No he podido Me han rodeado Por favor ¿Me dejáis? Mataros ¡Potente! ¡Potente! Pásame la meta más Pa' donarte ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! Fuera broma ¿Me vas a dar dinero? Te paso la meta más Eh Sí, solo puedo hacer uno Pero bueno Cuando me pillan así muchos enemigos Worth it ¿Sabes? Mira que hay un camino Nueva zona Nueva zona, tú Nueva zona, tú No me gusta el iconito ese Girando así Tiene Se ve feo, ¿eh? Está como en mala resolución Templo de fuego Templo de fuego Ah, bueno Se me cuidan, ¿no? Ah, bueno Que encima se rompe Nah, se me cuidan, gente Venga Cuando lleguemos a los 250 Por fin vamos a haberte afeitado No 500 No me afeito ya la barba Por 250.000 Se lo sub ¿Sabes? ¡Socorro! Dinero Ah, pero ahí no puedo llegar ¿Cómo lo subo? ¡Ah! ¿Pero cómo hago esto? No puedo hacer nada aquí Este botón que abrió Ah, la puerta aquí abajo Cierto, cierto Perdón Pido disculpas Perdón ¡Quemadura! La madre que me parió Ahí estabas alterados, tú Claro, lógico Me va a caer una piedra encima Otro botón Bueno Bueno Hermoso ¿Cómo estás? Tanto tiempo ¿Qué pasa, One Trick? Es verdad ¿Cuánto tiempo, coño? Muchas gracias, hombre Por esos 11 mesazos ¡No! ¿Pero por qué persona has hecho eso? Porque ha atravesado la escalera, coño Voy a curarme, ¿vale? Me siento muy inseguro Tengo miedo Quita ¡Socorro! Venga, coño Nada, lo que juego es de locos, eh Una llave Y he quitado una de las cerraduras Vale Entonces, hay que ir ¡Hay que ir a esta puerta! Vale Es tremendo el escenario Es enorme Aquí Como mi... Segundo Espera, no tengo otro Perdón, eh Vale Ya, perdón ¿Era por aquí? Están las arañas del Qum, tío Era por aquí ¿Os dais cuenta como cada vez muero menos? Soy muy bueno, tío ¡Coño! Bueno Eso está hecho a mala fe, eh Eso está hecho a muy mala fe No me jodas No veo Pero bueno, chicos Es que habéis hecho el juego con mala fe Me cago en Dios Vale La polilla La polilla primero O el tontito este primero, eh Vale, uno menos Increíble, eh Ya me doy de palos Con dos y tres enemigos Al mismo tiempo Y me la pela Bueno, en serio Padreando Padreando Basta Bueno ¿Cuántos enemigos hay aquí? Por Dios Me duele un poco el estómago, eh Lo veo Lo veo Tío Es una broma Este juego a veces, eh Ya casi no he tocado el LOL No, ya no he jugado el LOL Toma Echáis de menos el LOL ¿Queréis que juegue un día el LOL? Ah, puntito de guardado Gracias No, no, no No, no, no Pero bueno, que hate, gente ¿Por qué? ¿Por qué no os gusta el LOL? Si el LOL es un buen juego Buah, me he dejado un montón de cosas ahí Que locura Es muy grande esto, tío Liada ¿Me quemo? Ah, no No, no jugué más al Taber Master Unos Sarans A ver, un día sí que me he echado Eh, voy a jugar al LOL Cuando me den claves de De campeones, ¿vale? Cuando me den códigos de campeones De skin de estas del LPP Juego al LOL Coño de tu puta madre ¡Loco! Toma Me parece lógico jugarlo ese día Porque Me dan las claves, ¿sabes? Oye, una cosa Eso no es una pared rocosa de estas Buena, Jerez Vamos Vida, maná, ataque, reliquias Máximo de flechas Máximo de flechas Ah, que me dan máxima Ah, gracias Gracias, gracias Ahora puedo tener cuatro Al Valorant Valorant es como La clase no está rota A ver, no he probado las demás No sé si rota, pero Me va gustando cada vez más La clase me va gustando más Un Valorant río ¡No! Soy gilipollas Perdón Que no puedo ¿Dónde guardo? No hay una zona de guardado aquí Creo Ah Ah Ah, sí que había una zona de guardado ¡Muertos! Voy para allá Lo siento, gente Por dar tanta vuelta ¿Vale? Pero, chico No entiendo nada Vale, tranquilos Ya está, ya está Ya está, ya está Hemos llegado Hemos llegado Tranquilos, coño Tranquilos Todo el mundo Máximo de flechas Eso me acaba de poner De un cachondo El tener cuatro flechas Pero exagera Ah, que no puedo Dollearla Hermano ¿Qué está pasando? Me acaba de suicidar Esto lo he hecho aposta Antes me lo pasé Sin que me dieran Y ahora me están Reventando la cara Esto lo he hecho aposta Vale Speedrun Speedrun Speedrun, gente Speedrun Muertos Y eso han salido Ah, coño Hay que encenderlo Claro Ya Ya Visión principal Ah, bueno Son malardas Estas Buenas, Hered Oh, que quito dos Ahora Bebe Loco Hermano Pero tío No es justo Es que esas arañas Son muy tochas Tienen cuatro Ataques diferentes Joder De verdad No he dado ni una Tío Joder Pero me cago en la puta No puede ser Vale Vale Facilito, ¿no? A ver Bien 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 Y ahora Me lo hago no hit Nah, soy demasiado bueno, tío Cuando quiero Soy muy bueno Cuando me da la gana El resto del tiempo Soy gilipollas La vida es así Vale ¿Qué me queda, gente? Aquí hay un camino que no puedo Ah, vale Es el camino de la esmeralda Ya, ¿no? Pero escúchame Me falta encontrar A los desaparecidos Estos Me falta alguno, ¿eh? Ahí hay un camino que no sé llegar Aquí abajo también hay un camino Que tampoco puedo ir Que es debajo del agua Aquí parece que hay otro camino oculto Un cofre Otro cofre que no sé cómo coger Creo que me falta un doble salto Aquí también Eh, que abajo hay algo What the fuck Y luego aquí Ahí tampoco puedo entrar Me falta un montón de cosas, tío Es muy grande el mapa Las cosas que me faltan Algunas Son un doble salto Y cosas así, ¿sabes? Y esta zona de aquí Creo que es esa de aquí A ver Mira, toda esta zona de aquí arriba Que eso no lo explore Por aquí Vamos a ver que Si puedo ir ahí Me falta una pieza Para aumentar la salud Permanentemente No la he conseguido Lo suelta Bueno, Jerez Vale, ¿Era por dónde era? Por ahí Joder, era por otro lado A mí también Crampus Lo estaba mencionando antes Que me gusta que la gente Empiece a spamear los emotes, tío Del Better TTV Y eso porque todavía No he puesto los del 7TV Que los voy a poner mañana ¿Por qué ahora pego? Porque a los otros Les hacía crítico Porque son débiles al fuego A los que son débiles al fuego Les quito dos Con el Con el boomerang Vale, por aquí no he ido, ¿eh? Esta zona es nueva No le doy Si me pones a tantos enemigos a la vez Duro, ¿eh? Bien Suma crítico Socorro Lo ve Coño Atentos, ¿eh? Pero no ¿No les atravesaba a todos? Lamentable Ah, mira Por aquí llego al cofre Que no he podido coger antes ¿Te apagas o te apago? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo hago esto? Sin recibir daño No me cago en la puta Creí que podía pasar por abajo, tío ¡Qué rabia! No puedes dodgearles a esos O sea, no El El rodar No funciona Qué difícil es Qué difícil es este juego Todavía me estoy dejando cosas, ¿eh? Mira Todo eso de arriba Me lo estoy dejando ¿Qué pasa, Jorge? Saludos para ti, coño, Jorge Grande, coño Venezuela Unas cachapitas Ojalá volver a Venezuela Para comerme unas cachapas Nada más, tío Voy a ir primero por arriba Fíjate lo que te digo ¿Qué pasa, chiquen? ¿Eh? ¿Concierto mi acento venezolano? A veces me dicen que sí Y otras veces me dicen que no Así que no sé a quién creerle La verdad Oye, no resultan asquerosas Las polillas Son horrendas Me parece un animal horrendo La polilla, tío ¿He visto un cofre ahí? ¿He visto un cofre aquí? Hemos terminado el mapa Así que el mapa creo que no te enseña Mira, ahí falta algo No te enseña cosas secretas Mira, ahí te falta un trozo Vale, me faltan muchas cosas Totalmente me siento Tengo acento venezolano todavía O sea Si me escucháis por primera vez Diríais que soy venezolano Pregunta seria Lo que juego, tío Lo que juego, tío Espectacular No Ay, Dios Qué reflejos Pensé que era de aquí Con toques españoles Yo soy venezolano Español Canario Africano Una cosa rara No he guardado la partida, tío Por favor No he guardado la partida No me jodas No he guardado la partida ¿Qué cojones, tío? A ver dónde empiezo la partida ¿Cuánto llevamos? Tres horas Llevo tres horas grabando Ahora en el sorteo, ¿vale? En un ratito hago el sorteo Cuando me termine esta zona Por favor Dime que se ha guardado Donde he conseguido El último mapa y tal No me jodas, eh Soldiers Te desinstalo Hijo de puta Te desinstalo, eh Es que te desinstalo O la partida corrompida O algo así, ¿sabes? ¿Dónde es esto? ¿Dónde es esto? 22 días No tengo el mapa, tío Tengo que hacer estas... Bueno, a ver No es tanto, no es tanto, no es tanto No, no, no es tanto, gente Tranquilos Tranquilos, tranquilos No pasa nada Es coger el mapa ese Y ya está Pero tengo mis cuatro flechas Tengo las cuatro... Ay, no pasa nada Tranquilos Speedrun, gente Speedrun Mueve Speedrun, ¿vale? Vale Pero escúchame Es la zona que está bugueada o algo Tiene que ser la zona que está bugueadísima, ¿no? ¿Qué cojones? No lo corre el PC, ¿no? Mi PC no soporta este juego, tío Último intento Último intento, ¿vale? Si se vuelve a colgar el juego Lo dejamos por hoy O sea, dejamos de jugar este juego por hoy Y hago el sorteo, ¿vale? ¿Vivos en España? Sí, vivo en España Les diré a los... A los devs Que hay un bug ahí o algo, ¿sabes? Seguramente salga algún parchecito dentro de poco Para corregir estas cosas Crasheos tienen todos los juegos, ¿eh? Pero cabrón Dos crasheos seguidos Ya no quiero el juego Ya no quiero el juego Eh, pero aquí hay algo, un momento Mira, aquí abajo hay algo Que creo que nunca exploré ¿Puedo? Gracias ¡Ah! El que faltaba ¿Tú? Gracias a los dioses Pensaba que esa araña me estaba rondando otra vez Ah, no Que no es el último todavía Ah, bueno, pues mira Puta madre Guarda ¿Crees que se pueda llegar ahí? Vamos a ver Tiene que poderse llegar ahí De alguna manera Un segundo, vale Quita puerca Ah, claro que se puede llegar ¡Soy gilipollas! Pues claro que se podía Gente Aquí hay algo Aquí hay algo Nada, que juego ¡Ay, Dios mío! He visto ahí un amago Aquí hay algo, eh ¡Oh! ¡Completo! ¡Pum! ¡Vida más 10! Sí, sí, sí Cuando me teleporte Guardo ¿De qué vas tú? ¡Anda! Mira Esto se lo hizo en la demo Creo Ahí hay un trozo que no explore Vale, vamos a guardar Nos teleportamos Mira el fondo ¡Qué guapo! Las arañas corriendo por detrás Muy lindo el juego, eh Vale, un momento que esto no lo explore ¡Eh! ¡Otro más! Gracias Esperamos encontrar a ella en esta cueva Pero no de este tamaño Ah, este ya lo encontré antes, ¿no? ¿Cuántos tontos de esos son, coño? He encontrado un montón de ellos Vale, viaje rápido ¿Dónde era? Aquí Es aquí, vale Por favor No te petes más Guardar ¡Uy! El huevet lo ha jugado Me hace gracia la pregunta Me hace gracia la pregunta Porque me lo tengo que tomar con humor Clampus El otro día lo intenté jugar Gente, es aquí Es en este punto Es en este punto, gente Crasheé aquí Crasheé al juego todo el rato aquí ¿Por qué, tío? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Quería pasarme esta zona al menos Ya había pasado ese punto, es verdad ¿Por qué no ahora? ¿Por qué ahora se buguea? No lo entiendo Bueno, voy a dejar de grabar, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un like si estás en YouTube Recuerda venirte a Twitch Que se pasa de puta madre Y... Nada más Ahora vengo, chavales Y sigo hablando con vosotros Un abracito Gracias por ver el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!